Amén Señor me humillo delante de Ti Padre entregándote mis labios mi corazón, todo mi ser y pidiéndote querido Espíritu Santo que Tú hagas la obra usando este vaso muchas gracias por poder ser parte con mis hermanos de esta fiesta para Ti celebrando Tu fidelidad celebrando, como ha dicho Tu siervo celebrando Tus obras gracias Señor por todo lo que Tú estás haciendo y por todo lo que harás a Ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén, Amén le damos otro aplauso a Él Aleluya Amén vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 especialmente los versículos 18 y 19 el título es a Ti a Ti a Ti te daré las llaves y yo también te digo que Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a Ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Amén Amén ahí está el mensaje para nosotros a Ti te daré las llaves del reino de los cielos cuando dice a Ti Pedro estaba representándonos a su iglesia la iglesia de Jesucristo porque Él avanzamos nos ha delegado autoridad a cada uno de nosotros y nos quiere usar a cada uno de nosotros a mí me ministra mucho y vamos a hablar de llaves vamos a hablar de puertas vamos a hablar de autoridad delegada y a mí me ministra mucho como en Génesis capítulo 7 versículo 16 una vez que Noé y su familia estaban dentro del arca es interesante que fue Dios mismo el que cerró la puerta así lo dice específicamente en Génesis 7 16 y Dios cerró la puerta del arca sin embargo un año y diez días después el Señor le habla a Noé y le dice Noé ha llegado el tiempo de que salgas del arca tú y tu familia y los animales entonces el Señor le da la instrucción de salir del arca y Dios no abre la puerta sino que es Noé con sus hijos que tiene que abrir la puerta hay puertas que solamente Dios puede abrir y cerrar porque son puertas que tienen que ver con su soberanía y que tienen que ver incluso con juicios que son muy altos como por ejemplo el cerrar la puerta en esos días del diluvio cuando iba a pasar aquel mundo iba a quedar anegado por el agua aquella civilización y aquel mundo Dios no le dejó esa responsabilidad a Noé sino que Él mismo cerró la puerta hay puertas que solo Dios puede cerrar y solo Dios puede abrir pero hay otras en cambio cuando llegó el momento de salir de llenar la tierra de multiplicarse de reiniciar la raza humana de volver a empezar Dios podía haber abierto la puerta pero el Señor no quiere hacerlo solo sino que el Señor le da el mandato y es como que dice abramos la puerta es como que le dice Noé es el momento de salir del arca abre la puerta yo la cerré en su momento pero ahora yo te mando que la abras hay otras puertas que Dios no las va a cerrar nos va a usar a nosotros Dios no las va a abrir nos va a usar a nosotros entonces mis hermanos Jesucristo dijo yo edificaré mi iglesia yo edificaré mi iglesia cuánto dan gracias a Dios que Él está en el siglo XXI todavía edificando su iglesia amén pero no está edificándola solo Él dice sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y la roca la roca con mayúscula la petra la roca con mayúscula es Él Él es la roca su palabra bendita es la roca la revelación también se puede aplicar así la revelación de Cristo Jesús como el Hijo de Dios es la petra es la roca sobre la que es edificada la iglesia pero entonces el Señor no mete a nosotros piedras vivas en esa edificación yo edificaré mi iglesia pero la voy a edificar con materiales tan frágiles como Simón hijo de Jonás la voy a edificar con materiales tan frágiles como un hombre que el Señor sabía que le iba a negar más adelante tres veces y una de ellas con maldición y que hasta se comparaba con sus compañeros como sintiéndose superior pero el Señor no lo desestima sino que dice yo te voy a llamar ahora Petros Pedro una piedra viva y en esta gran edificación donde yo soy la roca voy a contar contigo y te voy a dar la autoridad te voy a dar las llaves en mi casa pero tú vas a ser el mayordomo que tienes las llaves para abrir y para cerrar a mi me llama la atención entonces que el Señor le da las llaves a un hombre frágil como tú y como yo pero que el procesa y convierte en una piedra viva dile al que está a tu lado somos piedras vivas aleluya a pesar de todo lo débil de Pedro de verdad en Hechos capítulo 2 con la predicación después del Pentecostés abrió la puerta de la salvación tuvo la llave de la predicación del Evangelio y abrió la puerta de la salvación primeramente a los judíos y luego en Hechos capítulo 10 abre la puerta también de la salvación predicándole el Evangelio en la casa de Cornelio a los gentiles y las llaves un hombre como Pedro las pudo usar y a nosotros también el Señor nos ha dado llaves aunque somos hombres falibles Él quiere abrir puertas usándote a ti usándome a mí usando su iglesia nos ha dado las llaves de su autoridad cuando dicen aleluya ¿por qué? ¿por qué me usa a mí? Él podría hacerlo directamente el otro día hacía mucho frío estábamos en en pleno invierno allí en España y hacía frío por la mañanita yo iba a salir al culto y mi esposa con mis hijos mayores cuatro se habían duchado antes que yo entonces en mi casa tenemos un termo de agua caliente unos 100 litros y yo sabía que si cuatro se habían duchado antes que un servidor ahí no quedaba agua entonces pero yo me tenía que duchar así que me metía a la ducha y empezó a salir el agua fría y yo ahí Padre Santo Dios mío que no me ponga que no me enferme y de pronto comenzó a salir agua caliente y yo dije esto es un milagro gracias Padre esto es un y me comencé a duchar disfrutando más que nunca el agua caliente entonces yo me imaginé a un ángel mira que cosa tan ridícula pero yo me imaginé a un ángel con una espada de fuego calentando el agua yo digo este es el milagro del agua caliente el ángel calentador del agua bueno ahí estaba enjabonándome y de repente yo tengo esta reflexión Señor y por qué usas un ángel no podrías tú con una orden con un chasquido de dedos calentarme el agua del calentador por qué por qué tú usarías un ángel y entonces yo estaba duchando y me digo y me paro ahí un momento y digo por qué por qué te metes en ese lío Dios porque realmente Dios puede hacer todo directamente pero usar a los ángeles supuso un riesgo usar a los ángeles supuso un problema darle a los ángeles participación entrañó una rebelión en el cielo y después de esa rebelión en el cielo no dijo Dios ángeles váyanse a un planeta distante hagan su vida por ahí que yo no los voy a seguir usando sino que Dios siguió usando a los ángeles porque Él es Padre y no le gusta trabajar solo le gusta trabajar con sus hijos aunque eso suponga un retraso incluso en sus planes y yo me estaba duchando ahí y digo Señor los ángeles trabajan contigo pero gracias que yo también trabajo contigo gracias que tú también nos usan a nosotros los hombres hay cosas que no las va a hacer Dios directamente las va a hacer contigo y conmigo hay cosas que no van a hacer los ángeles hay puertas que los ángeles no van a abrir las vamos a abrir tú y yo con llaves y Dios ha querido trabajar con nosotros aunque eso suponga incluso un retraso o un riesgo un retraso en sus tiempos o un riesgo de que nosotros nos equivoquemos pero es nuestro Padre y nos ama y Él quiere trabajar con su iglesia Él quiere trabajar con los seres humanos Aleluya es como un Padre que tiene un oficio un oficio artesanal e involucra a sus hijos le puede suponer un martillazo que estorben que le salga mal un trabajo pero primeramente Él quiere trabajar con sus hijos porque los ama y le gusta tenerlos cerca y en segundo lugar quiere trabajar con sus hijos porque sabe que es la única forma de que aprendan el oficio así es Dios Dios trabaja con nosotros porque nos ama porque somos sus hijos y Él le gusta que estemos a su lado en sus propósitos Aleluya pero también es la única forma de que aprendamos el oficio de ser siervos y siervas de Dios entonces por eso Él podría hacerlo directamente pero nos da las llaves a su iglesia para que seamos nosotros los que usemos esa autoridad delegada y abramos y cerremos puertas en la tierra Gloria a Dios porque tenemos las llaves dile al que está a tu lado sonríe tú tienes las llaves del reino en este mensaje avanzamos en este mensaje nos vamos a preguntar tres cosas primero ¿qué puertas quiere abrir? en segundo lugar ¿a quién quiere entregarle las llaves? y en tercer lugar ¿qué llaves nos ha entregado? y empezamos por eso ¿qué puertas avanzamos? ¿qué puertas quiere abrir Dios? ¿qué puertas quiere abrir Dios en la tierra? en primer lugar puertas de corazones porque lo más importante para Dios somos los seres humanos somos la vida somos los hombres y las mujeres que Él ama y dio a su Hijo por nosotros y hay hombres y mujeres como nosotros antes que están en una cárcel esclavos por muchos años esclavos del diablo esclavos del pecado y ni siquiera quizás saben que están en una cárcel y a nosotros nos ha dado el Padre las llaves yo tengo aquí una llavecita del apartamento donde nos estamos hospedando y nos ha dado las llaves para que ellos puedan ser salvos solamente que nosotros no podemos abrir la puerta de la cárcel y sacarlos afuera no funciona así la llave la llave se las entregamos con la predicación del Evangelio se la entregamos nosotros venimos a los hombres y les predicamos el Evangelio y les decimos creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa que si creyeres con tu corazón que si confesares con tu boca con tu boca ellos están en una cárcel imagínatelo ellos están en una cárcel que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo y le entregamos la llave ¿puedes venir un momentito Tony? entonces le estoy entregando la llave del Evangelio la buena nueva del Evangelio el Evangelio es poder de Dios para salvación y entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios yo ya salí de la cárcel y el hombre está en una cárcel entonces yo le digo mira la cerradura no está por aquí la cerradura Tony la cerradura está por tu lado con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación tú mismo te entrego la llave usa la llave usa la llave Tony y se salvo y ven ven a la libertad y hay hombres como tú y yo que venimos a la libertad quédate allí y hay otros hombres que nos devuelven la llave y dicen no quiero saber nada del Evangelio pero hay una tercera clase de hombres que sin ellos a veces ni siquiera ser muy conscientes se guardan la llave se les queda sembrada la llave allí y en algún momento el Espíritu Santo les hace recordar el mensaje de la salvación y entonces pueden salir de la cárcel tú y yo tenemos llave gracias siervo tú y yo tenemos llaves para abrir corazones esta mañana un hermano un hermano muy querido que ni siquiera se congrega en nuestra iglesia pero a veces me da testimonio me manda un mensaje con un testimonio y me dice Juan Carlos he ido a comprar dos botellas de butano y no llevaba tratados para evangelizar pero al chico que estaba atendiendo de repente es como que Dios me ha mostrado su corazón y he comenzado a hablarle a decirle mira Dios te ama y Dios me muestra en mi corazón que tú estás en una sinceridad en una búsqueda sincera de Dios que tú eres un buen hombre en todo lo que tú intentas hacer Jesús murió por ti en la cruz del calvario Juan Carlos para comprar dos botellas de butano no tenía tratados folletos evangelísticos pero Dios me ha dado una palabra para su corazón y ¿sabes lo que me ha dicho ese hombre? me ha dicho se me han puesto todos los pelos de punta mira, mira se me han puesto todos los pelos de punta y me ha dicho vuelve mañana y sigue hablándome y me mandaba ese mensaje y me sentía muy animado hay tantos corazones para abrir a nuestro alrededor y nosotros tenemos la llave ¿no es cierto? aleluya también Él quiere abrir puertas estratégicas ¿puertas qué? estratégicas lugares geográficos concretos en todo rincón de la tierra y esto tiene mucho que ver con algo que seguro que sabes pero es bueno recordar y es que Dios tiene memoria histórica avanzamos hoy nos decía el pastor en esa forma inspirada que nos habla que lo de Dios nada se va a perder a Dios le encanta abrir los pozos viejos o sea con ahí de Isaac que es un tipo de Jesucristo y que abrió los pozos que los filisteo los pozos de Dios volverán a ser abiertos todo pozo cerrado volverá a ser abierto mis hermanos porque nada de Dios se va a perder nos ha dicho y al Señor le encanta abrir los viejos pozos y también abrir los nuevos pozos hay puertas déjalo ahí querida hay puertas que un día se abrieron y que tiempo después el Señor las vuelve a abrir pero antes de hablar de eso quiero que recordemos juntos como Dios tiene memoria histórica a veces a nosotros se nos olvidan las cosas incluso cosas que pasaron en generaciones anteriores y que no nos han contado pero delante de Dios el pasado el presente el futuro todo está delante de Dios en la misma línea temporal es decir en la eternidad y todo está delante de Él ¿por qué digo eso? porque por ejemplo recordáis poniendo un ejemplo negativo en los días del Rey David que vino tres años de sequía y David consultó al Señor y dijo Señor no entiendo ¿por qué estos tres años de sequía? si te estamos agradando si te estamos adorando etcétera y el Señor por el profeta le dice esto es por la matanza de Saúl contra los gabaonitas y el genocidio de Saúl hay que hacer restitución David porque eso está delante de mí y eso me pesa en el corazón a mí no se me olvida lo que pasó con los gabaonitas y vosotros tenéis que tomar responsabilidad y hacer restitución Dios es justo Dios tiene memoria histórica pero también poniendo ejemplos positivos ¿os acordáis? Cornelio ¿cuántos años estaría Cornelio orando y orando y orando y parecía que nada cambiaba hasta que un ángel de Dios se le presentó y le dijo Cornelio tus oraciones están delante de Dios como memorial a Dios no se le ha olvidado tus oraciones y él ha decidido visitar a los gentiles comenzando por tu propia casa otro ejemplo positivo es Mardoqueo que le salva la vida al rey Asuero di conmigo Dios tiene muy buena memoria y al rey Asuero se le había olvidado completamente que un judío le salvó la vida porque había un complot en su contra y yo me imagino al mismo Mardoqueo que se le quedó cara de póker un poco cara como diciendo bueno aquí uno hace algo que es importantísimo y nadie se acuerda pero Dios le quitó del pensamiento a Asuero hasta el día señalado que perdió el sueño y dijo léanme las crónicas reales y se lee lo que Mardoqueo hizo y dice el rey Asuero ¿se ha hecho algún bien a este hombre? ningún bien se ha hecho majestad pues mañana vamos a hacerle un bien Dios no tiene amnesia Dios tiene tiempos perfectos Dios no tiene amnesia Él no es injusto como para olvidarse de nuestro servicio y de nuestra obra de amor habiendo servido a los justos a los santos a veces parece que como si Dios se hubiese olvidado pero Dios no se olvida de nada mis hermanos todo está delante de Él Él tiene muy buena memoria ¿por qué digo esto? porque en muchos movimientos estratégicos de Dios no hay casualidad lo que pasa que nosotros no sabemos unir los puntos o no tenemos la información pero hay movimientos de Dios que están conectados con cosas que sucedieron en el ayer a veces el Señor está haciendo algo nuevo diga conmigo un pozo nuevo pero en otras ocasiones está destapando un pozo de hace tiempo lo está volviendo a abrir porque Dios no quiere que se pierda esa bendición ¿alguien me está entendiendo? por ejemplo en estos días hemos tenido la alegría del despertar espiritual en la universidad de Asbury que se ha contagiado a otros campos universitarios una reunión cualquiera un día cualquiera creo que fue miércoles los jóvenes en su reunión devocional de una hora y estuvieron 15 días ininterrumpidos con arrepentimiento con humillación con quebranto con entrega de vida salvación aceptando llamados misioneros un mover de Dios donde no había ninguna estrella no había ningún gran predicador solamente la presencia de Dios visitando aquel lugar precioso y eso se contagió a otros lugares levante la mano quien ha sabido de esta buena noticia de Asbury todos nos ha llegado de una manera o de otra lo interesante es que en 1970 ocurrió exactamente lo mismo y mira que grande Estados Unidos y Asbury es quizás un pueblo de Kentucky un pueblo cualquiera algo tiene Dios allí Dios dijo voy a abrir ese pozo ¿os dais cuenta mis hermanos? yo hace poco visité un pueblito de España en la provincia de Córdoba que se llama La Carlota es muy importante para el mundo cristiano en nuestra nación porque en La Carlota está uno de los seminarios donde se preparan obreros más importantes de España de Asambleas de Dios en el siglo pasado en el siglo XX los líderes de Asambleas de Dios querían mover ese seminario de un pueblito de Córdoba que hace un seminario nacional en La Carlota un pequeño pueblo de Córdoba no tenía sentido tenía más sentido llevárselo a Sevilla a Madrid o a Barcelona es lógico ¿verdad? pero el profesor de historia un pastor precioso Antonio Simoni comenzó a indagar acerca de La Carlota porque él sus ancestros eran de allí y su apellido era Simoni es un apellido italiano y él comenzó a investigar y descubrió lo siguiente en el siglo XVII lo que se llama la segunda reforma en España en el siglo XVII Carlos III tuvo la iniciativa de hacer un proyecto como una sociedad ilustrada como una sociedad ideal y tomó un páramo de Córdoba y en ese lugar dijo voy a plantar un pueblo y voy a hacer que ese pueblo tenga unas leyes diferentes voy a hacer un proyecto de una sociedad ideal pero no lo voy a hacer con españoles no sé por qué voy a traer a italianos alemanes a holandeses a franceses a gente de Europa de otros lugares entonces contrató a un militar lo pagó le pagó y contrató para que trajera unos cuantos miles de colonos para repoblar esa estepa y le puso esta condición todo el que me traiga que sea católico pero aquel mariscal el 90% de la gente que trajo eran protestantes eran de fe protestante de repente montan esa sociedad y por eso tú vas a ese pueblo y la gente mide más que un español normal y tienen apellidos Wagner o italianos o alemanes holandeses porque vienen de toda esa historia entonces de repente empiezan a ver que toda esta gente tiene la fe de Lutero son herejes hemos llenado España de herejes y la sede de la inquisición que estaba en Córdoba porque es la capital de esa provincia la desplazan de Córdoba a ese pequeño pueblo donde el 90% de los habitantes son protestantes y le dicen a cada uno de ellos o aceptáis la fe católica o andando que son dos meses de caminata volvéis al centro de Europa cada uno a vuestro lugar había gente que pasaba un tiempo en la cárcel decían que se hacían católicos pero en el fondo en el corazón seguían siendo creían en la salvación por gracia y en la sola escritura etcétera pero había otros que decían yo me vuelvo y se volvían dos meses andando cuando se vinieron a dar cuenta había allí un montón de gente que en apariencia parecían católicos apostólicos romanos pero en su fuero interno seguían teniendo fe en la palabra de Dios en la revelación de la escritura cuando los hermanos de asamblea de Dios descubren esta historia dicen por eso Dios nos ha traído de tantos lugares de España Dios nos ha traído a la Carlota porque en la Carlota hubo un despertar espiritual hubo una comunidad de fe en el siglo XVII se abrió un pozo y ahora nosotros no nos podemos llevar el seminario a Madrid a ningún otro sitio algo Dios ama este lugar Dios ama este lugar conecta los puntos hermano Nueva York es especial avanza una Nueva York es especialmente en los Estados Unidos es una capital Nueva York es especial también en el mundo la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos dice que se protegen los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno esto en 1789 era un hito era un avance impresionante dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión y George Washington juró como presidente aquí en Nueva York en el edificio Federal Hall el 30 de abril de 1789 de alguna manera Dios vio Nueva York como una capital en los Estados Unidos y una capital una gran ciudad en el mundo y por eso tiene un gran plan y un gran propósito amén hermanos recuerdan que el 10 de octubre de 1998 se declaró Nueva York ciudad de Dios y que una buena representación de la iglesia de la ciudad allí reunida entregó la llave de la ciudad al pastor Juan Radamés y a la iglesia del Amanecer de la Esperanza para que la guardasen y la llave simbólica está en el altar del Bronx todavía a fecha de hoy en octubre en octubre de este año se cumplen 25 años Dios tiene memoria histórica Dios no se olvida de esas cosas mis hermanos hay actos proféticos que tienen autoridad pero Dios anuncia hoy nuevas llaves que quiere entregar aleluya entonces Él tiene puertas que son puertas estratégicas avanzamos por favor también Él tiene puertas porque estamos en este punto diciendo que puertas quiere abrir Él tiene puertas de iglesia del reino cuando se abre una iglesia del reino más allá del local me refiero que se despierta una comunidad de adoradores en un punto en una ciudad en un lugar allí se está levantando una ciudad de refugio en ese en esa ciudad en ese pueblo en ese emplazamiento de repente ¿os acordáis de las ciudades de refugio de la Biblia? allí hay una ciudad de refugio para almas atribuladas hay una ciudad de refugio para los que están buscando la verdad para los que tienen hambre y sed del Dios vivo cuando se abre una iglesia del reino también hay un río de sanidad que nace hay un río que ¿qué? que nace hay un río de sanidad que nace yo lo veo así miren mis hermanos cuando en una iglesia local se establece el trono de Dios porque quieren que el Señor reine como hoy en la oración que ha presidido el pastor Héctor todo el rato el Señor está haciendo un énfasis que Él quiere reinar que reine pidiéndole que reine que reine cuando se establece el trono en un lugar y cae el temor de Dios y queremos que Él nos gobierne y en ese lugar Él es el protagonista el centro el Señor el Rey y le adoramos a Él y le damos la gloria a Él porque así como en el cielo lo queremos hacer en la tierra ¿qué hay en el cielo? un trono y del trono que brota un río ¿un río de qué? un río de vida con árboles a uno y otro lado del río que dan sanidad de igual forma cuando se abre una iglesia local una puerta de una iglesia local que se establece el reino de Dios del trono que está establecido ¿cuántos creen que aquí está el trono de Dios establecido? del trono que Dios ha establecido mana un río de vida que es un río de sanidad avanza una por favor en cada ciudad hay un dolor la sociedad está enferma en cada pueblo en cada ciudad hay lo que se llama el dolor de la ciudad hemos de ser capaces de tener ese oído profético para escuchar el dolor de la ciudad para sentir el dolor de la ciudad y que nosotros más allá de nuestros templos entendamos que Dios nos tiene en un lugar para ser un río de sanidad para ser un río de vida para que más personas puedan encontrar el bálsamo para sus almas más de una vez adorando he tenido esta visión mis hermanos habéis visto cuando en un lugar hay una fábrica que contamina las aguas que arroja vertidos aunque quizás vamos a hablar figuradamente verdad imaginaos que aquí en Pukipsi hubiese una industria y nadie sabe que está vertiendo desechos contaminación a la tierra y a las aguas del subsuelo pero que es lo que pasa que la contaminación comienza a afectar a la flora a la fauna y a la población del lugar y eso ha pasado en muchas partes del mundo también en los Estados Unidos que la población despiertan en cáncer en alergias en otro tipo de enfermedades porque hay una fábrica que no está tratando bien los residuos y está contaminando pues todo lo contrario pasa con las iglesias locales aunque la gente de Pukipsi no lo sepa nosotros somos un río de sanidad que está sanando la tierra que está bendiciendo las aguas aunque ellos no se den cuenta es algo espiritual es como algo invisible pero está llegando la bendición al Bronx Nueva York está llegando la bendición a los Estados Unidos está llegando la bendición a muchas partes a través del río de sanidad por eso es tan importante que Dios reine en medio nuestro para que siempre haya un río del espíritu denle un aplauso al Señor aleluya Dios quiere abrir también avanzamos Dios quiere abrir también puertas de tiempos hay tiempos que se abren hay tiempos que se cierran hay temporadas espirituales hay puertas temporales para demostrarlo pensemos avanzamos en Elías cuando estaba en Elías orando fervientemente para que no lloviera cerró un tiempo de lluvias y abrió un tiempo de sequías pero tres años y medio después cuando estaba también en el monte Carmelo orando fervientemente cerró una puerta una puerta temporal un periodo de sequía y abrió otra vez el periodo de lluvias ¿están de acuerdo conmigo? pero un ejemplo más claro aún es el ejemplo de Daniel avanzamos capítulo 9 hay que saber cerrar di conmigo hay que saber cerrar a menudo si no cerramos un tiempo no se puede abrir el nuevo a menudo sin cerrar una relación incorrecta no vas a recibir la relación correcta sin cerrar una puerta no se puede abrir la nueva Daniel tuvo un entendimiento leo en Daniel capítulo 9 versículo 1 en el año primero de Darío hijo de Asuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años dice Daniel y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno cilicio y ceniza o sea Daniel de repente dice hay un tiempo que se acaba y hay un tiempo que tiene que empezar se han cumplido 70 años se termina el cautiverio ha llegado el tiempo de volver a reconstruir que hago yo que puedo hacer con esta revelación entonces Daniel se metió en intercesión versículo 17 y dice ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y su ruego escuche una sola persona puede cerrar un tiempo y abrir un tiempo nuevo una sola persona que entiende escuche escuche llaves pequeñas abren grandes puertas tú puedes menospreciar a un intercesor como Daniel pero en el cielo no se menosprecia a un hombre que sabe doblar la rodilla a una mujer que sabe interceder Daniel entendió y una puerta grande se abre para la reconstrucción de Jerusalén como oró versículo 18 inclina oh Dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia sino en tus muchas misericordias oye Señor oh Señor perdona presta oído Señor y hazlo no tardes ve no tardes es el tiempo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo y comenzó un tiempo nuevo se cerró una temporada y comenzó un nuevo tiempo wow que puertas la otra puertas de promesas la llave es la fe esto es muy importante que lo entendamos dicen romanos 5 1 y 2 justificados pues por la fe léalo conmigo tenemos por medio por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos que entrada por la fe a esta que gracia en la cual estamos firmes aquí hay una gracia aquí arriba vamos a significarlo una gracia una bendición la paz con Dios la salvación y hay una puerta es que me dejo la llave Dago me ayudas dos hombres grandes y Vicente Tony esta vez te quedas tú ahí querido vosotros vais a ver la puerta mirándome a mi uno al lado del otro ellos son la puerta la puerta se llama la promesa es la promesa de salvación justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la que por la que cual es la llave por la fe tenemos entrada a esta que gracia ahí está la gracia en la cual estamos firmes entonces si yo llego a la puerta yo quiero ser salvo yo quiero tener paz para con Dios yo quiero creer en el Señor Jesucristo y ser salvo yo y mi casa pero entonces yo intento entrar por las obras que va a pasar no puedo por mi propia justicia que va a pasar no puedo pero entonces me hablan la promesa como puedo yo entonces ser salvo por fe que tengo que hacer recibir a Jesús ah entonces por la predicación me viene la fe y yo digo Señor Jesucristo creo en ti creo que tú eres mi salvador creo que tú muriste para justificarme y perdonarme y por esta fe entonces que pasa se abre la puerta y entro a la gracia en la que estoy firme en la bendición en la paz de Dios no se me vayan puertas cierren, cierren todas las bendiciones de Dios son así la llenura la plenitud el bautismo del Espíritu Santo que es maravilloso aleluya la promesa del Padre entre siete más de siete mil promesas la promesa del Padre recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe entonces yo quiero recibir el Espíritu Santo guardando las obras de la ley haciendo el esfuerzo de guardar las obras de la ley Señor porque yo yo diemo yo ofrendo yo 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 veía la iglesia todos los domingos Señor porque yo intento bautízame con el Espíritu Santo Señor lléname del Espíritu Santo ¿cómo es esto? y dice entonces la buena noticia recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe entonces yo le pregunto a la promesa ¿cómo puedo recibir la llenura del Espíritu Santo? por medio de la palabra y la predicación por la fe ¿no? por el oír la palabra y la predicación y entonces tener que fe entonces la promesa me va a decir no es por tus obras de la ley es un regalo para todos los hijos el Espíritu es dado para todos los que creen la promesa es para los que están cerca y para los que están lejos solamente por la fe tengo entrada a esta gracia de la que ya puedo estar firme y puedo entonces recibir la llenura del Espíritu Santo muchas gracias puertas amén del otro aplauso aleluya lo entendemos ¿por qué? porque llaves pequeñas abren grandes puertas Jesús no dijo que necesitábamos una llave muy grande una fe muy grande dijo si tenéis fe como un grano de mostaza es suficiente una llave pequeña va a abrir una gran puerta de gracia y de bendición porque es por sus méritos es por sus obras aleluya amén entonces vamos a repasar ¿qué puertas quiere abrir? puertas de corazones puertas estratégicas puertas de iglesias del reino que van a ser un lugar de refugio y un río de sanidad y puertas de promesas pero en este avanzamos en este mensaje nos estamos preguntando también ¿a quién quiere entregarle Dios las llaves? porque Jesús dijo a ti te daré las llaves no Simón Pedro no Simón hijo de Jonás Petros Pedro ¿a quién quiere entregarle el Señor las llaves? en primer lugar Él quiere entregarle las llaves a los entendidos cuando Daniel entendió dijo wow hay una puerta que se tiene que cerrar la puerta del tiempo del cautiverio hay una puerta que se tiene que abrir la restauración de todas las cosas el tiempo de reconstruir Jerusalén ese entendimiento le dio la llave avanzamos en la palabra de Dios hay 66 libros llenos de revelación para nuestra vida para que nosotros podamos ser entendidos de los caminos de los propósitos de Dios porque el Padre quiere trabajar con sus hijos pero sus hijos tienen que ser entendidos de sus caminos de su corazón de sus propósitos para que podamos ser colaboradores con Él en el caso por ejemplo cuando Dios nos envía nosotros de misión a Bolivia y yo estaba ahí en Bolivia y yo digo Señor hay mucha más necesidad en España que en Bolivia no entiendo qué hago no entiendo bien qué hago aquí y el Señor me mostró yo tengo memoria histórica tú como español me vas a levantar aquí un altar de restitución la fundación de los niños que tenéis y la congregación que tenéis abierta porque yo cuando llegué a Bolivia yo digo me sumo a la congregación de Piccolo me sumo a un medio de comunicación que he sido muchos años director de radio y televisión me sumo a gente que está haciendo bien el trabajo pero se me dice no como españoles quiero que os sembréis en Bolivia porque me vais a levantar un altar de restitución y ese entendimiento marcó la pauta del trabajo que teníamos que hacer ¿a quién le va a dar Dios las llaves? a los que buscan no es que nosotros seamos iluminados es buscar la revelación y el entendimiento de parte de Dios ¿amén? ¿a quién quiere entregarle las llaves también? a los fieles dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe al ángel de la iglesia en el bronce en Poughkeepsie el amanecer de la esperanza esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre ¿a quién Dios le va a dar la llave? a los fieles o sea Dios le dice a Filadelfia ponga una puerta abierta porque tú has guardado mi nombre porque tienes un poco de poder porque no te han mantenido fiel no has negado mi palabra has guardado mi palabra la puerta está abierta y nadie la podrá cerrar pero si Filadelfia perdía su fidelidad perdía la llave la autoridad la puerta ¿será casualidad que el templo del bronce fue antes una escuela judía? ¿será casualidad que el templo de Pukipsi era iglesia y escuela de asambleas de Dios? no habrá puertas que Dios no ha querido que se cierren sino que Dios ha buscado fieles a quienes entregarle esas puertas para que sigan abiertas según su reino según su corazón y vamos a estar atentos para observar lo que sucede en New Jersey con el amanecer de la esperanza de New Jersey otro más ¿a quién quiere entregar las llaves? a los buenos mayordomos ¿a quién es? a los buenos mayordomos dice en Isaías capítulo 22 bueno en el versículo 5 dice asemna Jehová de los ejércitos dice así ve entra a este tesorero asemna el mayordomo y dile ¿qué tienes tú aquí? ¿o a quién tienes aquí? que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré o sea hubo un momento que sepna en vez de mayordomo se sintió señor en vez de administrar la casa de Dios se adueñó de la casa y el señor dice ¿sabes qué? te quito la llave porque no no olvides solo eres un mayordomo la casa es mía el propósito y el reino es mío Israel es mío y yo te confié una autoridad pero tú ¿qué crees que eres? versículo 20 en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Ilcía y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá la historia comprueba no solamente la historia bíblica la historia comprueba que Dios ha retirado llaves de malos mayordomos y ha buscado un buen mayordomo y se las ha confiado pensemos un momento si tenemos que limpiar la casa con alguien que contratamos tú no le das la llave a un a una empleada o a un empleado doméstico a los dos meses que está contigo limpiándote la casa aunque tenga buena referencia ¿cuándo le vas a dar la llave de tu casa? cuando ha pasado un tiempo y ya tiene la suficiente confianza porque le estás dando algo muy valioso le estás dando algo que tiene autoridad la llave Dios no va a dar la llave a cualquiera Dios va a estar viendo nuestra trayectoria nuestro fruto nuestro proceder nuestro carácter y cuando ve que somos fieles mayordomos y que no se nos olvida que Él es el Señor y que Él es el dueño y que nosotros solamente somos sus siervos Él entonces nos va a entregar llaves con confianza amén dale un aplauso claro que sí aleluya amén uno más ¿a quién quiere entregarle las llaves? mira lo que dice Isaías capítulo 45 versículo 1 así dice Jehová su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de Él y desatar lomos de reyes para abrir delante de Él puertas para abrir ¿qué? y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre avanzamos ¿a quién quiere entregarle el Señor también la llave a sus ungidos? es bueno saber que hay puertas que yo no tengo la unción para abrir y hay otras puertas que sí yo tengo la unción somos un equipo somos somos un cuerpo hay puertas que otro tiene la unción yo no la tengo otro tiene la unción ahora cuando veníamos en el viaje que le estaba contando al pastor Marco Sebastián que la televisión televisión vida la hemos expandido a otras ciudades a mí no se me ocurriría hablar con empresarios de los medios de comunicación llamar a puertas negociar yo no tengo esa unción me estafan yo no sé negociar bien me dicen un precio y yo pues será bueno será el precio correcto no hablo el lenguaje pero mi hermano Benjamín tiene la unción para abrir esas puertas impresionante y de repente habla con un empresario habla en el mismo lenguaje hayan favor y Juan Carlos ya se nos ha abierto la puerta a Zaragoza ¿qué me dice? sí Juan Carlos ya se nos ha abierto la puerta de Madrid ¿qué me dice? sí ¿a qué precio? a este ¿cómo? el favor de Dios él tiene unción para abrir puertas y yo no yo tengo unción para otras cosas amén gloria a Dios que por ejemplo los ancianos aquí trabajamos en equipo yo no me imagino a Pastor Vicente haciendo lo que hace Pastor Marcos pero qué gracia tiene el Pastor Vicente para lo que Dios le ha ungido pero qué gracia tiene el Pastor Marcos para administrar y para todo lo que lo que hay que hacer aquí todo lo tecnológico todo lo que ha pasado aquí esto es un milagro muy grande pero porque hay unciones para abrir puertas ¿verdad que sí? dile al que está a tu lado Dios te ha ungido para abrir puertas aleluya entonces resumiendo ¿a quién quiere entregarle las llaves? hemos visto a los entendidos a los fieles a los buenos mayordomos y a quienes más a los ungidos este mensaje nos hemos preguntado en primer lugar qué puertas quiere abrir Dios en segundo lugar a quién quiere entregarle las llaves y por último qué llaves nos ha entregado qué llaves porque avanzamos fíjese que habla en plural no dice te doy la llave del reino dice te doy las llaves del reino en plural porque hay diferentes llaves que yo estoy seguro que conocemos muchas de ellas pero que el Señor nos quiere recordar otra vez el principio pequeñas llaves abren grandes puertas nada de lo que vamos a ver a lo mejor el hombre necio carnal el hombre que no es espiritual tienen poco a un Daniel orando tienen poco a un ministerio de altar de adoración vertical puro para Dios tienen poco las llaves las llaves que el Señor tú dices pero esas cosas eso eso no tiene poder pequeñas llaves abren grandes puertas porque no es ni la llave ni el que tiene la llave es el Dios que está en el cielo que le dice a Noé Noé abre la puerta que es el tiempo de salir y en esa instrucción está la autoridad está el poder para abrir Aleluya en primer lugar la llave de la predicación del Evangelio hemos hablado ya algo de ella nuestra llave contiene el poder de la esperanza me encanta como se llama este ministerio el amanecer de la esperanza la predicación del Evangelio tiene el Evangelio no me avergüenzo de él es poder de Dios es el poder de la esperanza a un mundo sumido en tiniebla a un mundo sin esperanza que esperanza puede haber en el hombre y en lo que el hombre hace ninguna esperanza solamente la podemos hallar en Dios en su misericordia en su hijo Jesucristo y la buena nueva del Evangelio tiene poder para traer esperanza para traer vida Aleluya agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio y alguien diría que llave que llave tan hermano te puede predicar un tartamudo y decirte Dios 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 te 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 ama Jesús murió por ti y tú y tú lo tienes en poco y esa semilla te cambia la vida te salva te transforma porque no es el hombre es Dios que respalda su palabra su palabra tiene poder en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte di conmigo fuerte ciudad tenemos otra vez fuerte ciudad tenemos pero no podemos quedar la ciudad para nosotros solo salvación puso Dios por muros y ante muros abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades estas puertas están abiertas y se va a llenar este lugar de gente justa guardadores de lugares y el bronce y cada lugar que sea una iglesia del reino Dios va a traer a la fortaleza por medio de la predicación del evangelio en Zacarías 9.12 dice volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble y si tú estás viendo este mensaje estás escuchando aquí en este lugar y tú estás buscando un futuro un sentido a la vida y una esperanza que no defraude tú eres un prisionero de esperanza lo que tú estás buscando no es algo es alguien se llama Jesucristo se llama el amor de Dios tú eres un prisionero de esperanza y Dios te anuncia que Él te quiere restaurar avanzamos estamos en un tiempo donde como nunca vemos el imperio de la muerte en Hebreos 12 14 y 15 habla de que Jesús tuvo que hacerse hombre para poder vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre cuánta gente en temor en oscuridad temiendo a la muerte a la parca hoy en día la sociedad es una sociedad en la que se ha instalado una cultura de muerte que quieren vender como progreso aborto sólo en España el año pasado 70 mil niños no nacieron no vieron la luz que se sepa 70 mil niños eso es un pueblo entero no sé los datos aquí en Estados Unidos pero muchos más eutanasia un catedrático de una universidad aquí decía que la solución para que el sistema de bienestar no quiebre es que los que ya son mayores los que tienen una edad gentilmente por favor se mueran se quiten la vida y dejen paso a los otros cuando Dios nos manda cuidar de nuestros mayores y la vida como algo sagrado esto se vende como modernidad quien está detrás el imperio de la muerte la agenda LGTBI es muerte no solamente porque engendra pecado sino porque dime tú a mí en un mundo de pareja del mismo sexo que futuro hay feminismo radical hombre enfrentado contra mujer quien gana el diablo la familia rota la crisis intrafamiliar la guerra de sexos cuando Dios lo que nos manda es a honrarnos los unos a los otros unirnos formar una familia juntos todo es muerte la guerra de Ucrania pero hay 30 conflictos armados que no son tan oídos tan famosos en donde están muriendo miles de personas en el mundo mis hermanos las drogas el alcohol por donde pasa países donde uno podía quedarse dormido en la puerta de su casa y pasar toda la noche con la puerta abierta ahora entró el comercio entró la droga y ahora la gente sale los villanos andan libres por la calle dueños de la calle y la gente humilde sale a la calle con temor como ellos deberían de tener temor los que hacen el mal salen ellos con temor por la maldita droga y por el maldito alcohol el suicidio avanzamos por favor en 2021 por la pandemia aumentaron en Estados Unidos los casos de suicidio casi un millón de personas lo intentaron 48 mil lo lograron imagina el estadio de los yanquis llenito y que de repente toda esa gente muere sería una una tragedia pero eso es una tragedia silenciosa hay un mito que si hablamos de suicidio e incentivamos el suicidio eso es un mito está demostrado que no es verdad al hablar de estas cosas todo lo contrario arrojamos luz para personas que están les pasa esa idea decirle hay vida en Jesús hay un futuro hay una salida hay una esperanza no te quites la vida Dios te ama es una solución eterna para un problema puntual y momentáneo es absurdo solo gana el diablo en jóvenes de entre 10 y 24 años se ha incrementado un 36,6% aquí en los Estados Unidos los servicios de atención psicológica desbordados avanzamos de cada 100.000 niños o jóvenes de cada 100.000 niños 11 se quitan la vida muchos más lo intentan cada 40 segundos cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo cuenta en Estados Unidos desde que comenzó esta reunión hasta que termine tres personas se habrán quitado la vida pero tú y yo somos agentes de esperanza somos agentes de vida para contrarrestar el imperio de la muerte y decirle a los hombres ya no hay que estar sujetos al temor hay una familia que puedes formar hay restauración hay para tus hijos una mejor educación hay fuerzas que Dios te va a dar para criar a ese niño permite que nazca somos agentes de vida la predicación del evangelio trae esperanza el poder de la esperanza aleluya avanzamos una de las grandes tragedias de este tiempo es la soledad como nunca ¿sabes por qué? porque estamos en el tiempo de la hiperconectividad mira te cuento una experiencia tontita una tontería pero a mí me pasó antes de venir aquí a Nueva York paso por Madrid y estuve en una reunión en una asamblea más o menos con gente como había hoy aquí cuando y yo llegué era la primera vez que estaba allí porque era un asunto administrativo de las iglesias de España de las iglesias evangélicas de España y yo nunca había ido y estaba ahí sentadito viendo escuchando tomando nota etcétera cuando termina esa reunión todo el mundo se comienza a saludar y todo el mundo se abraza se conocían porque uno viene de Murcia es provincia y yo en Madrid apenas conocía a nadie y entonces se comienzan a saludar y abrazar y hombre como está y yo me quedo ahí a ver si conocía a alguien a los que conozco están saludando a otros y van pasando los minutos y yo comienzo a sudar rodeado de gente me comienzo a sentir solo lo que quiero decir es que con la sensación de que hay mucha gente se incrementa el sentido de soledad y lo que hice fue sacar el teléfono y llamar a mi mujer Vanessa tú me quieres ¿verdad que tú me quieres? ¿cómo estás? mi mujer ya me conoce ¿qué te pasa? ¿ha terminado la reunión? anda tira 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 para el hotel ¿cómo ha ido todo? hay alguien que me conoce hay alguien que me quiere piensa en esas personas que viven en una gran ciudad como Nueva York o que están por las redes sociales hiperconectadas o sea un montón de gente a su alrededor pero al final de cuentas se sienten solas como que no le importan a nadie pero a Dios le importan tanto que dio a Jesucristo por amor a esa persona que se siente sola y tú y yo estamos aquí para irles a dar un abrazo y decirles como mi amigo que me escribió el testimonio esta mañana no tenía tratados pero le dije Dios te ama eres precioso para Dios era importante para Dios y esa persona me dice vuelve mañana vamos a romper la soledad con el amor de Jesucristo amén aleluya que poderosa llave levante su biblia y di que poderosa llave tenemos la de la predicación del evangelio amén esta es otra llave muy conocida la llave de la oración y de la adoración ejemplos de esta llave recuerdan la liberación de Pedro cuando creían que lo iba que lo iba a decapitar Herodes y la iglesia oraba y el Señor abrió la puerta porque era su voluntad recuerdan el caso de Eliseo y el tañedor Israel iba a ser derrotado el cielo estaba cerrado pero Eliseo dice tráiganme un adorador tráiganme un tañedor y ese tañedor comienza a ministrar a Dios y se abrió el cielo y Eliseo recibió la solución para el problema otro ejemplo es este Pablo y Sila Dios les dice y vayan a Macedonia pero se cierran las puertas se cierran las puertas los azotan los ponen en grillos en el lugar más profundo Pablo mira a Sila Sila mira a Pablo era la medianoche ¿qué hacemos? alabemos al Señor y comenzaron a orar y a cantar himnos alabar al Señor y ¿sabes qué? se abrieron las puertas no solamente se abrieron las puertas de los grillos de la cárcel es que se abrió la puerta de un carcelero y a través de ese carcelero se convierte toda su casa se abre la puerta de una iglesia pero no solamente se abre la puerta de la iglesia se abre una puerta estratégica porque era el primer lugar de Europa allí en Macedonia y se abrió y se abrió la iglesia preciosa de los filipenses denle un aplauso al Señor aleluya oiga dice que está a tu lado eres peligroso que peligrosa es la llave de la oración de la adoración y ¿sabes lo que dijo Jesucristo? hay una guerra de puertas hay una guerra de puertas pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que le está edificando ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! el apóstol Pablo testifica en Hechos 14, 27 estoy terminando testifica en Hechos 14, 27 que Dios le ha abierto la puerta entre los gentiles en 1 Corintios 16, 9 dice estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios cuidado cuanto más grande es la puerta más grande es la lucha más oposición más adversarios pero en Colosenses capítulo 4 Pablo da una clave la llave de la oración perseverate en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros Pablo no va de superman o superhéroe como que no necesita al cuerpo Pablo sabe que él es simplemente un mayordomo de un apostolado de un ministerio pero él necesita las oraciones de sus hermanos ¿para qué? orando por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar vamos a orar para que Dios abra puertas al evangelio en la cárcel puertas en el hospital puertas en el norte en el sur en el este y en el oeste que Dios respalde a sus ministros ¿cuántos dicen amén? pero ojo Pablo no quiere usar la llave para abrir una puerta en Troas cuando llegué es segunda de Corintios 2.12 cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo aunque se me abrió puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así despidiéndome de ellos partí para Macedonia Pablo sabía que aunque se había abierto una puerta él era mayordomo él tenía que administrarlo y él dice aunque se ha abierto esa puerta no es el tiempo la cierro usa la llave con la llave también se cierra y cierra esa puerta porque dice yo no puedo ir solo porque ya me ha pasado otras veces como en Atenas que he ido solo y ha sido un desgaste yo necesito a Tito porque todos necesitamos amigos todos necesitamos equipo todos necesitamos hermanos yo voy a esperar y cuando venga Tito llegará un tiempo oportuno para abrir esa puerta avanzamos entonces hay que tener cuidado también con el tiempo y ahí entra la sabiduría que Dios da ahí entran los entendidos que tienen revelación porque hay puertas que quizás no es el tiempo de abrir porque hay puertas que quizás es el tiempo de cerrar aunque es doloroso a veces Dios dice hijo para abrir una puerta nueva hay que cerrar esa pasó un tiempo cierra cierra dignamente porque quiero hacer algo nuevo y todo eso el Espíritu Santo es el que nos va a guiar amén dos llaves más la llave de lo profético declaraciones y actos proféticos por ejemplo Jericó estaba cerrado pero lo profético lo abrió toquen la trompeta rodénlo luego hay un hombre que abre Jericó sin permiso de Dios y se le muere el primer hijo y después se le muere el otro hijo y el río se queda contaminado pero le piden ayuda a Eliseo me imagino que Eliseo se conectó con Dios y Dios dijo sabes que por misericordia por amor porque mi hijo Jesucristo también andará en las calles de Jericó y salvará a un hombre llamado Zaqueo y haré milagros allí Eliseo vamos a sanar las aguas de ese río y un acto profético igual que un acto profético cerró un acto profético abrió y dice Eliseo traeme una vasija nueva con sal echó la sal y dijo de hoy en adelante estas aguas quedan purificadas llaves pequeñas abren puertas grandes cualquiera podría decir este profeta está loco que una sal que una vasija y que unas palabras van a cambiar a toda una ciudad si Dios te lo manda los actos proféticos y las declaraciones proféticas tienen poder porque Dios lo respalda aleluya si le va a dar un aplauso dáselo fuerte a él aleluya avanzamos amén entonces mis hermanos hay ríos nuevos que Dios quiere abrir pero lo de Dios no se va a perder nada hay otros ríos que Dios quiere sanar hay ríos que Dios quiere restaurar y la última llave la llave de la entrega con derramamiento esta también es una llave muy consistente en la Biblia dice en segunda de crónica capítulo 16 verso 9 porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón completamente suyo Dios está buscando donde derramarse y hay un principio avanzamos hay un principio en la palabra de Dios Dios se derrama sobre el pueblo que se derrama repítelo conmigo Dios se derrama sobre el pueblo que se derrama bienaventurado el pueblo que sabe derramarse Dios está buscando donde derramarse ¿sabe por qué Dios se ha derramado en Asbury? Dios se ha derramado en Asbury porque los de Asbury los estudiantes y los profesores se derramaron en adoración y Dios dijo ¡ay! hay una gente que tiene un corazón completamente entregado para mí yo me derramo sobre su derramamiento ¿cuántos quieren un derramamiento? Dios también quiere un derramamiento y nos está esperando bueno ustedes son una iglesia derramada pero sigamos derramándonos porque Dios se va a derramar sobre nuestro por ejemplo ejemplos los 120 derramaré de mi espíritu pero ¿cómo estaban ellos? derramados esperando orando derramados y Dios dijo ahora me puedo derramar porque están derramados el derramamiento abre la entrega con derramamiento abre Elías en el Carmelo ¿por qué Elías en el Carmelo? ¿por qué? ¿por qué llovió? porque derramó 12 cántaros porque se derramó en fe porque luego se fue al monte y metió la cabeza entre las rodillas y derramó su corazón orando fervientemente para que volviera a llover y sobre el derramamiento Dios pudo mandar un derramamiento y volvió a llover ¿alguien está escuchando? avanzamos ah donde hay derramamiento de corazones se abre el cielo y esto es es lluvia mis hermanos Dios quiere llover en Nueva York en Pukipsi en New Jersey en todo Estados Unidos Dios quiere llover en toda la tierra Dios no quiere hacerlo en un rinconcito Dios quiere hacerlo en todo lugar donde hay un pueblo que se sabe derramar para Él ¿amén? entonces ¿qué llaves? aquí está el repaso ¿qué llaves nos ha entregado? la llave de la predicación del Evangelio la llave de la oración y la adoración la llave de lo profético y la llave de la entrega con derramamiento en este mensaje amén denle aplauso aleluya 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 avanzamos en este mensaje nos hemos preguntado primero ¿qué puertas quiere abrir Dios? vamos a hacer un poquito de memoria tranquilos yo me lo sé pero nos esperamos la puerta de los corazones muy bien ¿qué puertas quiere abrir Dios? la puerta de la fe de los corazones ¿qué más? de la obediencia ¿no? pero de lo que he predicado yo ¿qué puertas se os acorda ahí? estratégicas ¿qué más? la gracia de iglesias locales ¿verdad que sí? amén ahora ¿a quién quiere entregarle esta más fácil? ¿a quién quiere entregarle Dios las llaves? a los fieles ¿qué más? a los buenos mayordomos eso, eso ¿a quién más era? a los ungidos a los entendidos ya está ya lo hemos hecho pleno ¿y qué llave? vamos a recordar ¿y qué llave nos ha? levante la mano como si hubiera una llave ¿qué llave nos ha dado Dios? a ver, a ver la oración la adoración la predicación del evangelio lo profético a ti te daré las llaves del reino y lo que actes en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo amén aleluya aquí hay un un regalo un obsequio que es profético para el amanecer de la esperanza hoy 12 de marzo de 2023 hago entrega al pastor Juan Radamés Fernández de este símbolo profético nuevas llaves yo he abierto puertas en el Bronx en Poughkeepsie en New Jersey en las naciones y abriré nuevas puertas te dice el Señor porque eres fiel mayordomo yo te confío más llaves para abrir nuevas puertas del reino te doy amén aleluya te doy la unción esto lo recibí anoche pastor te doy la unción junto con todo el amanecer de la esperanza para que se abran puertas en respuesta a vuestra entrega a vuestras oraciones a vuestra predicación y a vuestra fe veo en visión puertas que os están esperando amén a través de predicaciones proféticas y de declaraciones en sábado de oración o en jubileos abriré puertas de nuevas temporadas amén yo daré la unción y la inspiración para declararlo y será una pequeña llave que abrirá un nuevo tiempo amén observa siervo mío que hay llaves más grandes y llaves más pequeñas observa también que en cada llave hay un mes del calendario luego lo puede usted ver eso representa que te seguiré dando la sabiduría para entender cuando usar las llaves será en mi cairos en mi tiempo revelado como fieles mayordomos abriréis y cerraréis yo os confirmaré mis tiempos así como este edificio que yo os mostré cuando comprarlo y di señal de que era el tiempo y os hice ver la forma de llave que presenta el templo así yo os continuaré mostrando las puertas más grandes y más pequeñas que pongo ante vosotros y os diré ahora es el tiempo os he dado las llaves abrir la puerta nuevas congregaciones del reino nacerán puertas estratégicas serán abiertas ciudades de refugio nacerán nuevos ríos y también sanaré ríos de antaño Radamés te veo inaugurando templos de iglesias en Estados Unidos y en las naciones amén aleluya no sólo no sólo del amanecer de la esperanza sino de mi reino pues te he hecho padre de multitud de ministros serán abiertas las puertas para que entre la nación justa guardadora de verdades nada detendrá mi obra en la historia nada ni nadie parará mi edificación en la iglesia estoy apresurado porque tengo a muchos prisioneros de esperanza a los que salvar sacándolos de la cárcel y trayéndolos a los rebaños de mi pueblo iglesia amada que soy mis piedras vivas te he dado las llaves del reino para atar y desatar nunca lo olvides para abrir y cerrar para usar mi autoridad en obediencia a mi mandato porque yo no trabajo sólo en la tierra trabajo con mis siervos y mis siervas con los fieles a quienes he ungido y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que yo edifico amén amén aleluya 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 el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia aleluya amén 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 gloria a Dios gloria a Dios pueden quedarse así paraditos para que hagan ejercicio gloria que poderosísimo mensaje profético cuando el pastor ministraba mandó un texto nunca hago eso pero dijo en vez de salir por ahí interrumpir te ha mandado un texto a Marcos y dije Marcos tú me puedes proyectar este edificio desde el espacio porque esa fue la señal más poderosa para comprar este edificio después de que la primera señal fue que yo tenía un problema de por mucho tiempo como una semana estaba bien fatigado y oré a Dios que me sanara al instante y lo hizo en el momento y pero la llave fue lo que más me impresionó puedes proyectar Marcos porque quiero decir algo mírala ahí cuando cuando nos hablaron de este edificio y Marcos me mostró el edificio yo dije pero Dios mío es una llave entonces entendí que Dios nos estaba abriendo una puerta grande y eficaz en Poughkeepsie pero que también representaba una llave profética otra cosa que no suelo hacer pero como estaba viendo la profecía busqué que significa la Bárbara Poughkeepsie y Poughkeepsie significa suelta todo y corre suelta todo y corre ay santo yo siento la presencia de Dios nunca se me había ocurrido y en el sermón dijimos buscar esto suelta todo y corre yo entiendo que la idea es que nada te ate suelta todo y corre al propósito aleluya ahí está la llave suelta todo y corre yo le decía a mi esposa ayer cuando veníamos no me atrevo ni a decirlo porque no quiero asustarlos a ustedes yo le dije a mi esposa voy a parafrase es de loco salí de Nueva York una hora y media para buscar una iglesia en el norte y hacer que todo el pueblo se corra para el norte como dicen los argentinos cosa de loco che esas son las locuras de Dios cuando Dios te ofrece alguna llave una llave y la llave está hora y media tú vas a dejar de buscar la llave por no venir a buscarla y saben que yo no sé mucho lo que voy a decir ahora quizás no está basado en estadística pero cuando los hermanos duraron dos años para vender este edificio dice que había una iglesia para interesado para una escuela no sé si era verdad porque los negociantes inventan cuando quieren vender porque era un real estate y yo dije entre mí para usted comprar un edificio así usted tiene que tener una iglesia grande en el área primeramente que este es un área sajona o sea de habla inglesa tiene que ser una iglesia grande y que esté interesada pero nosotros venimos de lejos no somos sajones a un lugar grande a comprar un edificio y yo digo solamente Dios hace eso cuando lo hace en medio de la de la pandemia que Dios había dicho profetizó que era un cautiverio para la iglesia de Cristo en el mundo y a nosotros mientras las iglesias estaban cerradas las iglesias que no tenían un lugar porque eran pequeños los lugares eran pequeños Dios no sabe este lugar amplio y Dios nos dice que tiene un gran pueblo en esta ciudad quieren seguir al Dios que me entregó las llaves amén gloria a Dios ahora yo veo que no estoy de edad de jubilación bueno con esa profecía y el pastor profetizó algo que no voy a decir públicamente ahora mismo porque eso es algo que se está cocinando o sea yo dije entreme ay Señor líbrame porque está Dios demandando algo tan grande y yo digo despiértame para esto porque esto es demasiado grande para mí amados estamos en tiempos proféticos porque si la puerta está ahí y la llave la tenemos en las manos y Dios no dice marcha abra porque no lo vamos a hacer si la puerta está ahí la llave la tenemos y Dios ordena que abramos la puerta abrimos la puerta amén amados recuerda los mensajes del pastor del pastor Rafi que nos habló de puertas o no yo estaba concentrado en el mensaje en la profecía y tuve que hacer un gran esfuerzo mental porque estaba mandando el texto a Marcos y todo y digo yo porque el Señor me dijo que hable yo el domingo yo tuve que pensar pensar porque estaba con muchas cosas hasta le pregunté a mi esposa digo te acuerdas dime dime porque Dios me dice que hay una relación entre el mensaje del domingo y este y después me acordé entonces que Dios habló de cerrar y ahora abrió y abrí y él dijo yo soy el que abro y el que cierro el texto de la iglesia de Filadelfia yo soy el que y cuando yo abro nadie cierra y cuando yo cierro nadie abre y aunque está hablando en el contexto de la puerta de Filadelfia pero Dios dijo yo cuando quiero cerrar yo cierro para que nadie tenga acceso a ustedes pero cuando yo quiero que ustedes entren y que ustedes salgan les doy la llave del rey déjenme un aplauso al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén y saben que saben que esta semana llegó a mi casa yo no sé como llegó quien envió eso un sobre y cuando yo lo abrí era un ancla de hierro digo Dios mío que es esto y creo que la canción que cantaron ahí como que hablaba de la seguridad el ancla son ancla oigan eso esta semana hace dos días o tres llega el ancla a mi casa como un tipo algún hermano le envió a alguien algo profético y entonces la canción el ancla en Cristo estamos en tiempos proféticos el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia ¡Aleluya! Amén vamos a orar para que suban los músicos porque el pastor me dejó aquí a mí con las llaves en la mano extiendan la diestra entonces ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Dios! Padre en el nombre bendito de Jesucristo yo quiero pedir a mi esposa que pase por aquí ¡Aleluya! ¡Engánchese de ahí! ¡Aleluya! vamos a estiéndose la mano como que está levantando conmigo las llaves Padre en el nombre de Jesucristo siento no subir la voz porque ya tú has hablado con voces trompetas yo simplemente vengo Señor en el nombre de Jesús o venimos como como casa Señor pastoral en el nombre de los ancianos de la iglesia del gobierno de la iglesia y nosotros Señor decimos habla Señor que tus siervos oye enos aquí Señor disponemos nuestros corazones para lo que tú digas y para lo que tú hagas aquí estamos no disponemos para ti danos un corazón amplio y una mente también abierta llena de fe Señor porque no no podemos tener autoridad para abrir una puerta si nuestra mente está cerrada si nuestros corazones están cerrados el corazón tiene que abrirse a ti a tu voluntad a tu propósito a la fe a la gracia para que entonces Señor podamos marchar y abrir las puertas que tú quieres que abramos Dios mío estamos en tiempos proféticos cuántas oraciones ha hecho este pueblo en 37 años Señor el ministerio de intercesión de día y de noche orándote Señor y tú has contestado y tú nos has guardado y tú nos has preservado y hemos visto maravillas y tú nos has honrado en las naciones y tú nos has dado hijos en las naciones y hemos profetizado por medio de ti cosas extraordinarias que se han cumplido pero Señor Dios Santísimo hay cosas cosas que tú Señor nos ha puesto cargas para que oremos todos estos años y yo te he orado particularmente y te he dicho lo que dice el sal no moriré sino que viviré y veré las obras de Jehová veré a Jehová en la tierra de los vivientes quiero ver esos días de gloria que tú has hablado Señor antes que mis ojos se cierren y yo y yo sea mudado para pasar a tu presencia Señor y deje este mundo y me ausente de este mundo para estar en tu presencia quiero mirar Señor enos aquí Dios mío la fuerza es tuya danosla la sabiduría viene de ti nos apropiamos de ella recibimos ahora Señor el corazón de Jesús la mente de Jesús y todo lo de Jesús la fe de Jesús el amor de Jesús pero las siete unciones de Jesús Espíritu de Jehová sobre nosotros Espíritu de sabiduría sobre nosotros Espíritu de inteligencia sobre nosotros Espíritu de conocimiento sobre nosotros Espíritu de consejo sobre nosotros Espíritu de poder para que grandes milagros y maravillas sean hechos en el nombre de Jesús porque el Evangelio no llegó a nosotros con palabras solamente sino con manifestación del Espíritu y poder para que nuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres sino el poder de Dios y Espíritu de temor de Jehová caiga sobre nosotros habilítanos capacítanos haznos idóneo Señor para esta próxima etapa en cada fiesta tú marcas una pauta y la hemos recibido nos diste un mensaje Señor el domingo de que tú nos rodeas así que hemos sentido seguridad y nos manda un ancla para decir que estamos anclados en Cristo y en la bendita esperanza según según epístola a los hebreos Jehová Dios mío y nos recordaste el jueves que tenemos Dios mío que reparar las grietas porque este es el año de las oportunidades y ahora Señor Dios mío tú nos das un llavero con doce llaves una para cada mes y yo veo la representación del tiempo yo veo la representación del año porque estamos en el año agradable del Señor estamos en el tiempo agradable del Señor y el doce es número de gobierno y el doce es número de autoridad y el doce Dios mío el año está dividido en doce meses y tú Dios mío que eres el Dios del tiempo tú nos das autoridad en el tiempo profético en el nombre de Jesús Señor somos insignificantes somos una iglesia latina en el Bronx ahora en Poughkeepsie en New Jersey nosotros como dijo el apóstol Pablo los corintios no somos muchos nobles no somos ricos no somos intelectuales Señor no somos nada de nada pero tenemos al todo te tenemos a ti en ti haremos proezas en ti hoy haremos serpientes y escorpiones en ti Dios mío conquistaremos en ti avanzaremos en ti avasallaremos Padre en ti haremos tu voluntad enos aquí tú tomas lo vil lo menospreciado lo pequeño para hacer grandes cosas tómanos como enteramente tuyos y úsanos en tu servicio aquí estamos Señor aquí estamos aceptamos el reto el desafío y te decimos una vez más dígalo conmigo Señor eme aquí envíame a mí Señor habla que tus siervos oyen denle un aplauso al Señor aleluya amén ven a los músicos ahora aleluya amén mira Dios le dio a la hermana otra ancla aquí está para confirmar aleluya Dios Dios tiene un lenguaje para hablar en una casa profética Dios habla en ese lenguaje usted necesita fe para creer en el espíritu de la profecía Dios habla en cierto lenguaje y el que es de Dios el que es del espíritu capta y Dios hace entender por el espíritu amén están listos alabemos al Señor y terminemos aquí la fiesta Jehová nuestro Dios este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!